Aún se encuentra como proyecto de iniciativa en el Congreso del Estado el tema de la despenalización del aborto, dijo hoy el diputado gozumileño Freddy Marrufo Martín. Dijo que esta propuesta por parte del diputado perredista todavía está por analizarse y en su momento se tomará con la debida seriedad este delicado tema que está sonando en todos los municipios de Quintana Roo. Bueno, es una iniciativa que presentaron realmente antes de concluyer el periodo ordinario, una iniciativa a la que se le tiene que dar de alguna manera el proceso legislativo correspondiente. Se turnó a las comisiones, en las comisiones se habrá de analizar y estudiar el asunto. Obviamente requiere la atención de todos los diputados del Congreso porque no es un tema cualquiera, es un tema delicado, es un tema en donde se está hablando precisamente de la vida, de la interrupción en un momento dado de la vida. Y en este sentido pues todos los diputados sabremos de estudiar de qué manera se está presentando y obviamente pues en consecuencia actuar una vez que se tenga que decidir al respecto. Es un asunto que todavía está como iniciativa, es un asunto que todavía no se dictamina en las comisiones para que pase al pleno y sea votado y ya exista como ley y bueno pues vamos a estar muy atentos. Le fue planteado al legislador los diferentes movimientos por parte de ciudadanos en recolectar firmas en contra de legalizarse el aborto, lo que dijo que es totalmente aceptable que la gente manifieste su postura, señalando que ésta se influirá en el análisis de esta iniciativa en el Congreso, ya que los diputados deben escuchar el sentir de la sociedad. Las comunidades de los diferentes municipios pues tienen la libertad y obviamente pues la preocupación de manifestarse y de reunir las firmas que consideren pertinente para ir a favor de la vida y obviamente pues nosotros vamos a estar también atentos de qué es lo que diga la comunidad para poderlo tomar en cuenta. Evidentemente pues es un asunto que habremos de valorar, habremos de valorar precisamente qué es lo que comenta la comunidad en los diferentes municipios de nuestro estado y obviamente tomarlo en consideración, claro que sí, la opinión de la gente que nos dio su confianza influye y obviamente pues tiene que ser tomada en cuenta y como les comento pues es un tema que habrá de ser discutido con toda seriedad y estoy seguro que pues en el consenso de los diputados se decidirá lo mejor para lo que viene siendo pues la legislación correspondiente. Finalmente Marrufa Martín dijo que su posición como diputado y persona ante ese tema es a favor de la vida y verá que se analiza ante la decimotercera legislatura esta iniciativa. Manifestó que no hay tiempos definidos para saber cuándo se contemplará esta iniciativa en el Congreso ya que depende de los diputados con esa comisión que lo sometan al análisis. Mi posición es a favor de la vida, siempre es a favor de la vida y obviamente pues en este sentido pues estamos también obligados a analizar las iniciativas que se planteen en uno u otro sentido pero bueno pues es un asunto que tendremos que analizar y decidir y votar en su momento y bueno vamos a ver precisamente cómo se da la discusión y cómo se da la reacción en todos los municipios de nuestro estado. Cuando ya se vaya discutiendo en las comisiones ya es cuando en un momento dado pues se irán viendo las posturas de los diferentes diputados y obviamente también cuando el asunto ya sea dictaminado y llevado al pleno. Esto es un asunto que no tiene tiempos, los tiempos los marcan los presidentes de las comisiones que tienen a su encargo este asunto y bueno pues en este sentido pues hay que esperar precisamente a que ellos convoquen a las reuniones de comisiones y se vaya estudiando y analizando el asunto. No tiene un término en específico, habremos de estar pendientes conforme se vaya convocando a los diputados para analizar el asunto en las comisiones. Para Reporteros Sin Fronteras con imágenes de Eduardo Bacap informó Ricardo Méndez.